Telesanjil estuvo en la Feria de Anato. El reportero de Comuldesa Telesanjil, Marco Tulio Quintero, acompañó a la delegación que participa en la Feria Nacional de Agencia de Viajes y Turismo. Entre las numerosas reacciones sobre la participación en el evento que promociona y exalta la actividad turística, tenemos algunas reacciones. Sanjil de nuevo hace presencia en la vitrina de Anato en su 37ª versión. En esta oportunidad Sanjil ha unido de esfuerzos administración municipal en cabeza del doctor Ariel Fernando Rojas y la Policía Nacional, es de resaltar que nuestra Policía de Turismo de Santander y de Sanjil nos han acompañado en este evento, que es una vitrina donde a nivel nacional y a nivel internacional nos dan la oportunidad de mostrarnos como destino todas las actividades artísticas, culturales, gastronómicas, destinos turísticos. Desde Anato, la vitrina turística de Colombia, el purito santanderiano humano, invitándolos al stand de Santander, donde usted va a encontrar todo, gastronomía, historia, cultura, todo lo que requiere. Aquí le tenemos hotelería, todo, todo, aquí en Anato. Allá para los amigos de Sanjil, que estaban ahí, que sí, que no los había nombrado, los amigos de Sanjil de Agasturín. También, allá los esperamos a todos los visitantes extranjeros, que vengan y conozcan todos los parques temáticos, la naturaleza, la avicultura que tenemos ahora. Así es que, no espere más, eche para adentro, mano, que el que se queda en la puerta es para los necios, decía Minona. Allá los esperamos en Sanjil, mano. Realmente podemos sentir la alegría, el calor humano que se vive hoy en Anato 2018, y Santander presente, que lo ha hecho con una gran diversidad de muestras gastronómicas, culturales, y sobre todo el gran motor de esta gran tarde, nuestras agencias, nuestros hoteles y restaurantes, que son el motor del turismo para Santander, y que hoy engalanan esta gran sede de Corferias en Anato 2018. Entre los empresarios presentes estuvieron los representantes de los hoteles Posada Campestre, La Montaña y Terrazas, entre otros. Promocionar nuestro producto, que es Sanjil, y en ese momento, como yo lo estoy promocionando, también que es Guadalupe, Santander, donde queda la quebrada de las gachas. Así que todos muy invitados a la Feria de Anato y a los hoteles Terrazas. Felices de mostrar con tanto orgullo todo lo que tenemos. Recordemos que no solo somos aventura, también somos historia y somos cultura. Nuestro destino cada día se fortalece más, con nuestros íconos, el Parque El Gallineral, tenemos el Parque Nacional del Chicamocha, tenemos el Cerro del Santísimo. Santander somos uno solo, somos un destino. Nosotros estamos acá en representación la Policía de Turismo del Departamento de Santander, acompañando a Sanjil y obviamente a todo el departamento, a todas las empresas que hacen turismo en esta Feria de Anato, para vincularse y para crear turismo y que vean el turismo como tal en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!